Muy buenas amigos, amigas y bienvenidos al Naughty Vlog del día 17 de junio de 2013. Como siempre, actualizamos toda la información sucedida del mundo Apple apareciendo en nuestra página web que es www.apple5x1.es. Sin más dilación, comenzamos con la información. Bueno, y esta semana, en la keynote inaugural de la WWDC, hemos visto nuevos productos. Uno de ellos ha sido el nuevo Mac Pro, que ha destacado por su nuevo diseño de forma cilíndrica y por una GPU dual y un almacenamiento en PCLE. Este nuevo Mac Pro gana en potencia, en rendimiento y en disipación de calor, que aunque parezca increíble, solo tiene un ventilador. Tiene puertos USB 3.0, Thunderbolt 2, Gigabit Internet y HDMI 1.4. Y en lo referente a conexiones, va bien servido con una conexión Wi-Fi de 802.11ac y de Bluetooth 4.0. Si tenemos que empezar a hablar sobre fechas, su lanzamiento se producirá durante este año sin una fecha determinada. Destaca, volviendo un poquitín al tema del diseño, que su tamaño es muy reducido respecto a la anterior generación y es radicalmente diferente. Se convierte en una buena acción de compra, por tanto, en todo lo que se refiere al mundillo empresarial. Bueno, y hemos estado hablando hace un momento del Mac Pro. Pues ahora vamos a hablar de los MacBook Air, porque precisamente también en la keynote inaugural de la WWWC 2013 también pudimos ver los nuevos MacBook Air. Unos ultraportátiles que, bueno, siguen siendo súper finos, con un peso de un kilo apenas y un grosor de 1,7 centímetros, han recibido una actualización que les permite mejorar en potencia de rendimiento. Con su característico diseño, estos nuevos MacBook Air pueden llegar hasta las 12 horas de autonomía. Concretamente, estas 12 horas las alcanzaría en el modelo de 13 pulgadas. Como novedad principal, integran los nuevos procesadores Intel Core de cuarta generación, recibiendo así la arquitectura Haswell, con gráficos más veloces y mayor potencia de procesamiento. En su ya clásico almacenamiento flash también mejoran, hasta un 45% respecto a la versión anterior, con lo que el software se mostrará aún más fluido en los nuevos portátiles de la gama Air. Y como última novedad a destacar, está la mejora de la conexión Wi-Fi, siendo compatible con la última tecnología 802.11ac, que permite una conexión hasta el triple de rápido que la generación anterior. Los nuevos MacBook Air de 11 y 13 pulgadas ya están disponibles, conservando el precio de la generación anterior. Casi desapercibido por la enorme expectación generada con la presentación de iOS 7 en la WWWC 2013, Apple también presentó un nuevo producto de la familia iWork, que es iWork for iCloud. Se trata de una solución completa para editar y sincronizar documentos de la suite ofimática de los de la manzana en la nube. iWork para iCloud nos permite crear y modificar documentos de Page, Numbers y K-Note directamente desde el navegador. Como añadido, también tenemos la posibilidad de abrir y editar documentos de Office en el browser, con un gesto tan simple como arrastrar nuestro documento y soltarlo en el navegador. El acceso a la suite se puede realizar desde cualquier equipo, ya sea Mac o PC, además de dispositivos iOS, lógicamente, cuya aplicación no se ha visto en la presentación y aparecerá, supuestamente, junto a la versión final de iWork para iCloud. Con este lanzamiento, la compañía de la manzana se convierte en rival para los dos productos dominantes en el campo ofimático en la nube, como son Google con su Google Docs y Microsoft con su Office 365. La beta de iWork para iCloud ya está disponible para desarrolladores ofreciendo prestaciones casi idénticas a las aplicaciones de escritorio, incluso en cuanto a interfaz y animaciones. Aunque la beta ya está realmente pulida y muy bien realizada, se espera que el lanzamiento de la versión final se produzca junto al Dell, OS X, Mavericks y iOS 7. Quizás una de las cosas que también estábamos esperando todos ver en la WWDC es el nuevo servicio de música en streaming que nos ofrecería Apple. Llevamos muchos meses, incluso algún año ya, esperando a que llegara este momento. Después de mucha rumorología en la Keynote pudimos ver este servicio presentado por parte de Apple y que de entrada solo estará disponible en los Estados Unidos. Atunes Radio, así es la denominación oficial, consiste en un cliente de música gratuito en streaming que contará con más de 200 emisoras y que además nos permitirá acceder directamente a Atunes para comprar la canción que en ese momento estemos escuchando. Este servicio lo podremos disfrutar en nuestro iPhone, iPad, Apple Touch, Apple TV, Mac o PC. Si queréis saber mucho más sobre este servicio, os aconsejamos que leáis el artículo que tenemos en nuestra web y como no, lógicamente no podemos despedir este novelty blog muy dedicado precisamente a la WWDC 2013 sin hablar de iOS 7. Pero para ello voy a dar la palabra a mi compañero Juanma Salcedo que seguramente nos va a contar muchas cosas sobre el artículo que él mismo escribió en nuestra web. Muy buenas, Juanma. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, pues me presento rápidamente. Soy Juanma Salcedo, blogger de Apple 5.1 y os quiero traer hoy las novedades que nos ha dado la Keynote sobre iOS 7. La verdad es que Apple por fin nos ha concedido lo que muchos reclamamos. Estaremos visto yo, desde mi punto de vista, la mayor revolución desde la presentación del iPhone. Y es que iOS 7 ha dado un cambio radical a lo que nos hemos acostumbrado a muchos hasta ahora. Empezamos a detallar un poco rápidamente lo que ha dado así. La primera novedad la encontramos en el centro de control, en el que por fin veremos integrados los tubers. A Wi-Fi, a modo avión, en fin, todo lo que veníamos reclamando de DNC Settings, pero en bonito. Esto a ver lo han hecho, lo ha cogido Apple y lo ha hecho muy bonito y la verdad es que es algo que muchos demandábamos. En la pantalla de bloqueo desaparece el slider hacia la derecha y ahora desbloquearemos hacia arriba, con un gesto hacia arriba. La multitarea, han cogido la idea de Auxo, pero la han puesto al estilo Apple, mucho mejor. Lo que han hecho es que hasta ahora, digamos, la parte de abajo con los iconitos y ahora han aprovechado toda la pantalla. O sea, es espectacular, muy bonito. Os recomiendo que veáis el vídeo. Safari, Safari también le han dado un vuelco en el que podemos ver vistas completas, favoritos, hay control parental, sincronización con iCloud para los que tengáis Mac. Y las pestañas las podemos ver en 3D, o sea, es espectacular. Con respecto a la cámara y a las fotografías, bueno, pues con respecto a la cámara, hasta ahora cuando queremos poner fotos panorámicas, vídeo, tal y cual, era un poco engorroso, ¿no? Ahora con un simple swipe, pues podremos cambiar de modo y acceder muy fácil a ello. Con respecto a las fotos, pues algo que muchos usuarios de Android tenían y nosotros envidiábamos, fue el poder organizar las fotos por categoría como quisiéramos, ¿no? Hacer crear grupos. Ahora será posible gracias al nuevo sistema operativo. Siri, lo que han cambiado es que ahora se integrará en el coche con diferentes marcas, que lo podéis ver en la presentación. Y sobre todo le han dado una voz más humana, han quitado esa voz tanto robótica que tenía hasta ahora. Y también como novedad podremos elegir entre la voz de chico y chica. Una cosa que venía sonando mucho y por fin ha salido ha sido el iTunes Radio. Será gratuito y sin publicidad para los que tengan cuenta de iTunes Match. La publicidad vendrá posiblemente, entiendo yo, que vendrá entre canción y canción. Tú estarás escuchando una emisora de radio y entre canción y canción te meterán tu publicidad. Cuando esté escuchando una canción te dará la opción de pinchar e ir a iTunes para comprar directamente esa canción. ¿Qué tiene de bueno? Que aprenderás lo que más escuches, las canciones que más escuches y te recomendarás otros canales parecidos a otras canciones de tu mismo estilo. La verdad es que se le ha ocurrido bastante. Y por último, pues hablar un poco de la parte que más duda me dejaba, que eran los iconos. A mí a simple vista lo que veía y lo que veo así, tal cual, no me atrae mucho. Eso sí, una vez que lo veo en la presentación, con los fondos en 3D animado, que si tú giras el móvil hacia un lado, parece que flotan los iconos. Y el móvil y el fondo de pantalla se mueven en tres dimensiones, en fin. Es una pasada. La verdad es que a mí me ha convencido. Y poco más, Fernando. Para ver más noticias a fondo, ya sabéis, pasaros por el blog, que seguro que tanto yo como mis compañeros desmenuzaremos lo visto ayer por Apple, lo presentado. Y nada, te devuelvo la conexión. Un saludo. Bueno, en la sección de reviews accesorios, esta semana hemos contado con un análisis a unos vinilos decorativos para el iPad y para el MacBook. Pertenecen a la empresa iLove Vinilo y os aconsejamos que los veáis visualmente en nuestra web, ya que seguro que os van a gustar también el análisis que ha hecho nuestro compañero Gadgeto Mac, como digo, en Apple 5x1.es. No os los perdáis si os gustan, oye, ¿por qué no? Podéis conseguir algunos para decorar mucho más vuestros dispositivos. En lo referente a accesorios no hemos hecho nada más, porque precisamente tenemos pendiente el sorteo de la funda de piel forma para el iPhone 5. Estamos esperando para ver si conseguimos un método bueno, correcto, para poder hacer este sorteo, ya que estamos teniendo problemas con las páginas de sorteos que hay por la web, con las que podíamos realizar a través del hashtag el sorteo. Parece ser que las APIs de Twitter han cambiado y no nos es posible de momento realizarlo. Esperemos que lo solucionen pronto, si no inventaremos algún otro método para que podáis recibir vuestra funda sin ningún problema. Y como siempre, no podemos dejar este NotiBlog que termine así como así, sin despedirnos con la otra cara de Apple, ese espacio donde mi compañero Juanjo seguramente os cuente alguna de esas cosas que no sabíais del mundo Apple. Ahora, concretamente, creo que Juanjo os va a hablar algo sobre el rey de España y sobre Steve Jobs. Veremos qué relación tienen uno y otro. Así que, todo tuyo, Juanjo. Mucha suerte. Gracias, Fernando. Bueno, pues de nuevo volvemos a la vida del fantástico Steve Jobs para rememorar una de sus anécdotas que más nos ataña a nosotros. Concretamente, porque interviene nuestro rey, el rey Juan Carlos. Nos vamos hasta Estados Unidos en la visita oficial que el rey hace en ese país y allí se prepara una cena honorífica, en su honor, en la que participan distintos empresarios de los más ricos del mundo. En la cena, el rey se interesa por saber qué personajes son de los que están allí y que debe conocer y enseguida le convocan a Steve Jobs para que echarle comer. Steve Jobs tiene una entretenida conversación con él, lo que muchos de los presentes califican como una conversación eléctrica. En esa conversación, termina directamente el rey garabateando algunas palabras sobre un papel que Steve se guarda y se lleva. Luego Steve se ha interrogado sobre qué es lo que ha pasado ahí, a lo que él responde que le ha vendido un ordenador al rey de España. Lo más curioso de este tema es que en aquel momento Steve acababa de ser expulsado de Apple y trabajaba para la empresa Ness. Y le vende un ordenador Ness que aún no había salido al mercado y que además no es un ordenador personal. Es un ordenador orientado hacia el mundo científico, pero que consigue encajarle perfectamente a nuestro monarca. De hecho, es muy conocido los atrevimientos que tiene Steve Jobs en este tipo de cosas porque, por ejemplo, por si no lo sabéis, el primer iPad que se entregó funcionante se le entregó al presidente Obama en Estados Unidos, mucho antes de que el iPad fuera presentado y fue entregado directamente por el mismísimo Steve Jobs. Y hasta aquí hoy, no me enrollo más, que la semana pasada me pasó un poco. La semana que viene seguimos contando más anécdotas en el NotiBlog. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!